La Guardia Civil ha auxiliado a una persona que se accidentó mientras circulaba con una bicicleta por un camino rural de Zaragoza. Tras el aviso recibido en el 062, los agentes se personaron en el lugar de los hechos y observaron una bicicleta tirada en el camino mientras escuchaban a una persona que se lamentaba de dolor cerca de una acequia. Dicha persona se hallaba parcialmente cubierta de agua y barro y con evidentes síntomas de embriaguez e hipotermia, debido a las bajas temperaturas. Ante esta situación, la Guardia Civil auxilió al accidentado protegiéndole con mantas térmicas y solicitando una ambulancia para su atención sanitaria, siendo trasladado al Hospital de Zaragoza. Durante el traslado, el personal sanitario solicitó la presencia policial ya que el accidentado se negaba a permanecer en el vehículo, soltándose de las sujeciones de la camilla e intentando descender del mismo. Los agentes se personaron en el lugar nuevamente y verificaron que esta persona no presentaba muestra de dolor alguna o limitación para moverse, anulándose su traslado al centro hospitalario. Ante estas circunstancias y la vulnerabilidad que presentaba este varón de 57 años, debido a su estado de embriaguez, la Guardia Civil procedió a trasladarle hasta su vivienda, interponiéndole a su vez la correspondiente denuncia por incumplir las medidas de confinamiento con motivo del estado de alarma.